Así es, gracias compañeros. Muy buenos días. Nos encontramos ubicados desde el Museo Nacional de Antropología e Historia, con la plataforma en defensa para la defensa de los trabajadores de Honduras. Elvin Canales, ustedes vienen justamente a acompañar a los empleados del Museo de Antropología e Historia. ¿Cuáles son los puntos trascendentales de esta protesta? Bueno, un saludo a la distancia a todos los televidentes de Hablen Como Hablan. Usted ya lo explicaba, venimos aquí por un mandato de la plataforma porque la compañera presidenta, la abogada Diana, es la presidenta del sindicato. Un sindicato que en este momento es su director. Según lo denuncia, la compañera presidenta no ha querido recibir la junta directiva para escuchar los reclamos de violación al contrato colectivo. Y es por eso que hoy nos encontramos aquí haciéndole el acompañamiento y lo estaremos en todo lugar que nos llamen los compañeros de los sindicatos. Y ese acompañamiento significa hacer el reclamo oficial a las autoridades de antropología, al jefe de recursos humanos, que no es violentando los derechos de los trabajadores que se hace patria. La patria se construye cuando no se violentan los derechos de los trabajadores adquiridos porque esto no es un invento. Los contratos colectivos se firman en ambas partes y se deben de respetar los contratos colectivos. ¿Qué puntos son los que se están ir respetando puntualmente? ¿Nos están haciendo esto, esto y esto? Primero, primero que no están cumpliendo en la devolución de las cuotas ordinarias en lo que se refiere al fortalecimiento sindical. Y lo segundo es de que se están llamando, según la denuncia de la presidenta, llamando a los compañeros a laborar sin las medidas de bioseguridad. Y nosotros hemos sido claros, donde no existan las medidas de bioseguridad, ahí estará la plataforma en defensa de los derechos de los trabajadores. Ustedes están denunciando hacinamiento y de igual forma también otra serie de puntos que afectan alrededor de unos 100 empleados. Bueno, es que indiscutiblemente cuando una autoridad del gobierno no recibe a la masa trabajadora que representa, que es el sindicato, significa que están violentando los derechos de los trabajadores ya adquiridos y que esto puede tener consecuencias en la parte laboral cuando no se respetan los derechos adquiridos. Elvin, cuando se habla de que no se están llevando a cabo las medidas de bioseguridad, ¿de qué están hablando? ¿Están hablando del hacinamiento que existe o que no se les está brindando mascarilla, gel y otros instrumentos? Bueno, recuerde que el gobierno ha sido claro, a través de sus mandatos, de los documentos que sacan en la mesa sectorial, se establece que ningún trabajador que tiene mayor de 60 años debe incorporarse momentáneamente. De igual, si tiene enfermedad de base debe acogerse al decreto que el gobierno tiene establecido. Las autoridades de gobierno no están haciéndole caso a los llamamientos por parte del mismo gobierno, entonces quiere decir que no sabemos a quién acudir, con quién platicar o con quién dialogar. Ajá, y nos encontramos con un director que no quiere recibir la organización sindical, que se le ha mandado nota de comunicación y no la contesta, significa que es un señor que cree que este es un patrimonio personal de él. ¿Y entonces dónde está la Secretaría de Trabajo? Bueno, indiscutiblemente, como le decíamos, creo que el papel que debe jugar el Ministro del Trabajo es llamar a todos aquellos que incumplen todos los acuerdos establecidos y los beneficios de los trabajadores en ganas de mantener la armonía y la paz en este país. Muchas gracias. Elvin Canales, como observan en este instante, está presente siempre y otros 23 sindicatos de diferentes organizaciones públicas que vienen a acompañar esta protesta. Como ven acá, también se encuentra Citra Conapit presente y Citra INE, que también ellos son de los que siempre están aquí presentes en este sindicato. Incluso en este instante pueden observar que se ha ocupado prácticamente todo el carril que se encuentra en este sector rumbo hacia la Concordia. Así que también, si usted va a transitar, pues tome una vía alterna, porque en este instante acá hay mucho movimiento. Si no tienen consultas, retornamos con ustedes a Estudios Principales.